a Juntos por el Cambio, es que tienen que definir quiénes van a ser los nuevos jefes políticos. Porque si es Mauricio Macri el que termina definiendo cuál va a ser el alineamiento de cara al balotage, es lo que el resto de Juntos por el Cambio está rechazando. ¿Revivió la renta? ¿Qué le pasó? No, lo pensó, lo trabajó hoy todo el día, este posicionamiento. ¿Cómo expresarlo? Porque este posicionamiento él lo tiene... Bien, pero comparado hoy, Patricia Brunel daba pena leyendo un comunicado. Mirá la renta ahora. No tiene presión, no tiene presión. Todo brío. Sí, pero no tiene presión. Tiene un equipo de comunicación diferente, que obviamente la gente no lo votó, porque eso también hay que decirlo. Todo lo preparado que estuvo, sus planes de gobierno, piripipi, el 70% de un gabinete de unidad nacional, mucho antes que masa, la gente no lo votó. Entonces, ahora tiene que pensar en otro posicionamiento, tratándose de recuperar del shock que significó para él la derrota con Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué yo digo campaña 2027? Porque él deja ahora la función pública por primera vez desde 16 años. No tiene un puesto de legislador, nada. No tiene nada. Y le deja la ciudad, por decirlo de una manera elegante, a Jorge Macri, que no fue él quien lo eligió. Y lo va a heredar Jorge Macri. Está bien, pero Javier... Que no tiene la misma posición que Horacio Rodríguez. Le deja la reta respecto al balotage y respecto a cómo posicionar. Le deja la ciudad, tiene que negociar lugares con su socio, que es Santilli, pero Santilli ayer fue a la reunión. Claro. Entonces, la reta hoy se levanta, ve los medios y ve que a medianoche, Macri, que siempre se consideró jefe y nunca creyó en esto de compartir las decisiones, jugó por su cuenta. Llaman a Miley a su casa, ni siquiera va a un lugar neutral, a su casa, con Patricia Bullrich, entra a Ritondo, entra a Santilli, Jorge Macri, ¿con quién negocia lugares de poder ahora? Es que Jorge Macri... ¿Qué cree la reta ahora? ¿Qué cree en este momento la reta? La reta acá está rompiendo definitivamente con Macri. Y además hay un viejo axioma peronista que antes que el llano, la traición, muchachos. La reta tiene cuatro años ahora de nada. De nada. De nada, ni de concejal, de nada. Pueden ser dos. Pueden ser candidato a diputado. Pero a ver, tenés que resistir el ostracismo. Pero acá está claro que están definiendo los liderazgos políticos. Por eso con el tema del Congreso, que es importante, el Congreso va a tener que estar con los 93 diputados que le quedan a Juntos por el Cambio, alineados. ¿Pero alineados a quién? Porque todavía no estamos viendo un bloque unificado de Juntos por el Cambio. ¿Por qué ese bloque de Juntos por el Cambio se puede partir? Te diría que ni siquiera hay bloque unificado de la Libertad de Abadera. Pero que ya está roto, Mariana. Mariana, en el Congreso, Lusto, Jacobi, todos esos radicales van a ir por otro carril. Van a ir por otro carril. Muchos del PRO que están diciendo, por el caso de Abeluto, aunque no esté en el Congreso, pero muchos del PRO que dicen, ¿a dónde nos querés llevar? Encima de las narices. Lo de Abeluto no es menor, era el tipo que le escribía los discursos a Macri. Exactamente. Y si volvemos a que vio prácticamente el libro y dijo es, no voto a mi ley, punto. A partir de ahí, esa discusión. Y si se vuelve el esquema radicalismo y PRO, si dejamos de hablar de Juntos por el Cambio y vamos a tener en Diputados el radicalismo y el PRO. Es que no está pasando, es que no coincido ahí, Juan, porque no es lo que planteó la RETA. Pero la RETA no va a decidir. Pero por eso, lo que estamos viendo ahora no es la foto definitiva. Ahora estamos viendo una película que está en transición, donde se están disputando los espacios de poder y liderazgo, porque nos termina rompiendo Mauricio Macri cuando quiere ser patrón de estancia, porque esto lo dicen adentro, el PRO, quiere ser patrón de estancia y definir cuál es la política del PRO. Así hablan de Macri. Sí, patrón de estancia. Pero ¿cómo lo fue, Mariana? La política del PRO y quiere definir hacia dónde va a ir el PRO, no Juntos por el Cambio. Por eso es que en la conferencia de prensa de hoy, tanto Lustó como Morales, en eso es verdad, porque no dicen el PRO, dicen Patricia Bullrich y Mauricio Macri están afuera, se acaban de ir de Juntos por el Cambio. Se van ellos dos. Evolucionó, antes le decían el hijo del Tano. Ahora le dicen el patrón de estancia. O el accionista, claro. O el accionista. O el accionista. Le están teniendo más respeto. Totalmente, bueno. De hecho, perdón, cierro con esto del PRO y quién es el dueño. Patricia Bullrich pensaba dar esta conferencia de prensa de hoy en la sede del PRO, de la calle Valcártel. Sí, le dijeron. Claro. De hecho, ayer, dicha, reasumió como presidenta del PRO. Ella había pedido licencia por la campaña electoral. Le parecía que no era prolijo ser la presidenta del PRO y ser candidata presidencial. Reasumió ayer anoche sin que nadie supiera. Pero la dejaron sola. Para darle entidad institucional a la decisión que es Mauricio Macri. Pero la dejaron sola. Carolina Lozada, que fue el ala con la que se abrazaba en la campaña de Santa Fe, la dejó sola. ¿Te acordás de la fila que vos podés? Sí, yo lo voy compilé ahí. Rolo, se la devolvió. Pero otra cosa más. Rolo, ahí se la devolvió. Esperen, esperen, porque, che, nos tenemos que ir a la pausa. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Un segundito, un segundito. No, no. Para andar a la pausa, nos seguimos. Acá nos olvidamos de una cosa. La disputa por la presidencia del PRO no termina acá, con Patricia Bullrich resumiendo y tomando esta decisión. Y les voy a dar el nombre de un actor político que todavía no habló todo lo que tiene que hablar, que es Jorge Macri, el próximo jefe de gobierno de la ciudad. Nos vamos a la...